Aunque sea por repetición, a ver si me doy a entender. A ver, inténtelo. Voy a intentar. Pero con claridad. Con toda la claridad y hasta despacito. Por favor, ¿quieres hacer concholante? Ni quiero. Número punto. Ni debo. Segundo punto. Porque si aspirar a un cargo de elección popular le darían la razón a los que han venido mintiendo desde hace años. Diciendo que el trabajo del INE es para posicionarnos o para aspirar a algún cargo público. Déjeme decirlo así. Como puede decirse. No somos iguales. Tercer lugar. Ni puedo. Porque la constitución es muy clara. Y yo siempre he respetado la constitución. La constitución en el artículo 41 dice. Que todos los que hemos sido consejeros electorales. No podemos ocupar un cargo en los poderes en cuya elección participamos. O sea, nada de majado ni nada. ¿No? No puedo. Ni quiero. Debo. Ni podemos ocupar una candidatura a cualquier cargo de elección popular en los dos años posteriores al término del mandato. Yo termino mi mandato en el 2023, el 3 de abril. Esto quiere decir que no puedo ocurrir nada de eso hasta el 13 de abril de 2025. Y les digo una cosa. Ni después. Pero... Pero...